En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más, con el sol. El primer mes vacacional está tan solo unos días de concluir, sin embargo las largas filas que se conglomeran en las terminales de taxis y autobuses rumbo al puerto de progreso, continúan sin descanso en esta temporada de azueto. Desde tempranas horas, cientos de visitantes, vecinos y quienes trabajan en empleos temporales para estas fechas, comienzan a formarse para dirigirse a su destino. En las 8, 8 de la mañana está. En las 8 de la mañana, 7 de la mañana. Hemos venido para domingos, para sábados y nos toca hasta la vuelta acá a 100 metros, 200 metros, así como hoy lunes por ejemplo ya nos llevó casi 45 minutos. Sin embargo, pese a la gran cantidad de gente que se registra con la dirección hacia la costa yucateca, los prestadores de este servicio de transporte señalan que actualmente la afluencia de gente aún no se compara con los años anteriores, donde desde el primer día vacacional las largas filas se podrían abarcar hasta una cuadra de longitud. Pues igual que otros años, aunque ahorita tengo gente, no es tan fuerte como ha estado en otros años, ha bajado. Cabe mencionar que las tarifas para abordar el autobús rumbo al puerto se mantienen entre los 21 pesos por boleto sencillo y 38 pesos por boleto redondo. En el caso de colectivos de taxis, el precio oscila entre 19 pesos por persona. Con imágenes de Roque Cocón e información de Silla May, reportó para Eclipse Televisión, Pedro Carrillo.